Música Les saluda Paco Macías Hoy vamos a recordar a María Tuval Fue de las grandes luminarias que surgieron Desde la época de oro de la radio Su belleza enriqueció elencos en los años 60 En muchas películas los directores la requerían con frecuencia Para actuar en comedias y melodramas rancheros Donde su voz deleitaba con canciones, vernáculas y boleros Su discografía es selecta Y también fue pionera de programas de variedades Cuando la televisión aún era en blanco y negro Repasemos parte de su vida y su obra El bello estado de Querétaro Fue la primera cuna de María Tuzaj Ortiz Llegó al mundo el 2 de agosto de 1937 Muy pequeña vivió en Salvatierra, Guanajuato Ciudad natal de su madre María Soledad Ortiz Vega Su padre fue el micho bacano Alfredo Tuzaj La familia era muy conocida en Salvatierra Su casa estaba frente al jardín principal Que luce esplendoroso con su majestuosa parroquia La suerte llevó a María muy jovencita a la Ciudad de México Había que buscar mejores fuentes de ingresos La mamá de María era muy trabajadora Tenía una cafetería en la XEW Que a mediados de los años 50 Era muy concurrida por luminarias y aficionados Que buscaban abrirse paso en sus micrófonos Ya sea como cantantes o en el ámbito de la locución María acompañaba a su madre al café Y muy pronto comenzó a empaparse de aquel ambiente artístico Su belleza no pasaba desapercibida Le gustaba cantar Y su voz fue apreciada por gente de la radio El destino no se equivoca Esos fueron los comienzos para la jovencita Tuzaj En el mundo de las candilejas Desde entonces fue conocida artísticamente como María Duval Nombre que atrajo inmediatamente la atención de los radioescuchas En los nostálgicos programas nocturnos de la estación En aquella época el teatro abría paso a la novedosa televisión Surgieron entonces los fantásticos teleteatros Donde un semillero de artistas entró a los hogares Magnetizando al público También hicieron su aparición los programas de variedades Donde María Duval se convirtió en una de las figuras estelares Junto a otras estrellas como Lucha Villa Una de las personas que influyeron positivamente en la carrera de María Duval Fue Luis Tellano Palmer Quien le dio la oportunidad de mostrar su espléndida voz En la obra musical Los novios Que se presentó en el Teatro del Músico en 1956 El destacado periodista y escritor Armando de María y Campos Era figura destacada en el ámbito cultural de nuestro país En particular de las artes escénicas en México Y calificó como encantadora la voz de María Duval Será sin duda alguna excelente tiple Dijo en su momento el investigador y crítico teatral La presentación de María en el cine nacional Fue en la película El Raffles Dirigida por Alejandro Galindo en 1958 Y protagonizada por Rafael Bertrand y Marta Mijares Al año siguiente participó en La vida de Agustín Lara Que llevó como estelares a Germán Robles y Ofelia Montesco La belleza de María Duval La belleza de María Duval impresionó desde el primer momento Al público cinéfilo Pero fue hasta la película Melodías Inolvidables Cuando comienza oficialmente su trayectoria fílmica Más adelante su presencia enriqueció el elenco de la película Del suelo no paso Donde compartió estelares con Adalberto Martínez Resortes Y Manolita Zaval A partir de entonces las apariciones en el cine de María Se multiplicaron vertiginosamente Otros grandes cineastas la dirigieron Como Emilio Gómez Moriel Él la integró al elenco de la película 800 leguas por el Amazonas Al lado de la hermosa Elvira Quintana La popularidad de María Duval en el cine Y la música aumentaba como la espuma El éxito le sonreía incondicionalmente Su bello rostro encajaba en diversos géneros fílmicos Para 1961 había grabado varios discos Y estaba estudiando incansablemente Para mejorar su prometedora carrera cinematográfica En esa década filmó poco más de 45 películas La mayoría de ellas abordaron melodramas rancheros Al lado de cotizados galanes y otras hermosas actrices Como Ofelia Montesco y Elvira Quintana A quien ya hemos mencionado anteriormente Algunas de estas historias campiranas Fueron tres palomas alborotadas Con Lucha Villa, dos gallos y dos gallinas El amor llegó a Jalisco Con Demetrio González e Irma Dorantes Con Antonio Aguilar filmó dos hijos desobedientes Juan Colorado, Gavino Barrera y los alegres aguilares Firme y continua fue la labor de María Duval Entregándose a cuantos personajes le eran asignados También figuró con mucho éxito en historias Al estilo de western hollywoodenses Como El Grito de la Muerte Protagonizada por Gastón Santos María Duval fue una actriz versátil El cine de aventuras y luchadores en los años 60 Era un taquillazo Se le vio en películas como Santo contra las mujeres vampiro Santo contra el estrangulador Enigma de muerte con mil máscaras Otras más Desde sus primeras películas María Duval alternaba con grandes de la actuación La suerte siempre estuvo de su parte Consolidó su figura en historias de romance Comedias y dramas como en las cintas Cuando regrese mamá Jóvenes y bellas O Casa de mujeres Su última película fue La otra mujer Al lado de Mauricio Garcés y Xavi Kamalis En 1972 En televisión se le dio por última vez en 1995 Cuando participó en la telenovela María José La familia de María Duval siempre ha estado relacionada Al mundo de la farándula Su hermano fue el cantante de música vernácula José Antonio Tuzaj Ortiz Conocido como José Antonio Duval Y padre del tenor José Luis Duval Y de la actriz y comediante Consuelo Duval Quien en realidad se llama María del Consuelo Tuzaj Calzada Pero adoptó el apellido artístico Duval Y es que su mamá fue Consuelo Calzada Vidal Conocida artísticamente como Chelo Vidal Cantante mexicana e intérprete exclusiva de Agustín Lara De 1952 a 1955 Cantó en programas radiofónicos de la XEW Participó también en la época de oro del cine mexicano Y fue pionera de la televisión mexicana María Duval ha sido siempre una actriz Muy reservada en su vida personal Se siente complacida por lo que la vida le ha brindado No sólo en su carrera profesional Sino en el ámbito personal Al ser madre de una hermosa hija Siempre se ha mantenido alejada de escándalos Se retiró de las cámaras y de reflectores Poco antes de cumplir 60 años de edad Disfruta cada momento como si fuera el último Ojalá que Dios conserve así mi vida Dijo la artista en una entrevista Vive en Querétaro, su ciudad natal De donde salió muy jovencita A encontrarse con su destino artístico Que la convirtió en una de las más hermosas actrices de México María Duval ve pasar tranquila el otoño de su vida A sus 85 años de edad Fueron poco más de cuatro décadas En las que su hermoso rostro iluminó muchas películas Su voz de soprano se escuchó por todo México Y más allá de las fronteras Hoy, este canal la recuerda con cariño y respeto Y hasta aquí esta historia Hasta la próxima, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!